¿Qué fue? ¿Qué tal? ¿Cómo es el modo de juego? ¿Ya ganaste? No, 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 no Pero ha empatado por lo menos En black Oye, leme en la descripción que no puedo leerla No me deja Que está pequeño y es la que cuando llego a leerlo ¿Qué? Está pequeño A ver, a ver, mi ciencia Juego en pelotones a 4 jugadores Busca vehículos policiales Para ayudar a enfrentar A los malos O un válido para conseguir Equipo valioso Los jugadores que tengan al menos un compañero con vida Volverán a entrar en el mapa Cuando el círculo empiece a cerrarse No importa como lleguen de ahí Lo importante es... ¿Seguir vivo al final? Entonces, caído pero no eliminado Por lo que entendí En pocas palabras, sí En pocas palabras, sí Estación de tren Estación de tren Estación de tren No llego a ningún otro lado Y el compañero tampoco Ni marca ni nada Se cree que somos adivinos No se que ese es vivo todavía Está también... La ciudad fantasma No sé si sabes cuál es Acabo de verlo en el mapa Pero... Acabo de verlo en el mapa pero... ¿Y esa zona cuál es? Llámate a uno ya Pero... Pero... Lo que te digo es que había que... Salvarle al... A un hombre alto, tío A un hombre alto Sí, que era alto, tío Que estaba encerrado en una celda Amigo No sé de qué mierda En cuanto lo vea caeré Pero... Porque tu explicación me parece una puta mierda No sé cómo decirlo, tío Tienes muchas maneras Pero no... No... No quieres... A ver... Los mapas de... Eso, dime si es multi o donde Tránsit Tránsit Tránsit... No... Otro mapa de tránsit Ah, vale... Buriet Buriet Eso, Buriet El... El héroe Merlin Sí, ese... Sí, ese... Mmm... Si tanto te costaba decirme Buriet Que dónde el héroe El Easter Egg Samantha No Ya,jajaja Aquí todo da igual, tío Espero que el coche, chifo Es verdad Y los co- El coche de policía que se veía en la... En la esta, qué Es que ni siquiera lo marca en el mapa En plan coches ni nada Allía, hay un quad Que pretenden Un quad, quad Como te subas al quad y nos pongan ahí alguna cosa Yo me esperaba un coche de policía, loco Por lo menos Yo también Debería haber Me esperaba Miss for Speed Sube, a ver ¿Qué ves? ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver O sea, eh Aquí, detenido Dale, dale, ritmo Se está aprendiendo ¿Qué? 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 ¡Loco, vamos! Yo también quiero Tira el dinero, loco Llévame con él La poli La poli Ahora sí GTA Pero qué le pasa a tu personaje Inquieto Mira, loco El hiperactivo Oye, pero mira ¿Se iba a fantasmas? ¿Dónde estás? ¿Se iba a fantasmas? Me corto con la hélice ¿Tú qué dices? No, chaval Abrí Antes del tiempo De paratida Mira, mira Yo Mi cuerpo Dios mío, Muriel ¡Atención! Se ha detectado un monito ¡Mi dispara! ¡Ja, ja, ja! 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 Me pego Si lo escuchas, eh Vámonos, vámonos, vámonos No tengo arma Sigo sin tener arma A otra, a otra, a otra ¡Ja, ja! Tengo otro majo Ya gané ¡Te va, te 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 va ¡Joder! Dos ahí Me mató a otro Pero no pasa nada ¿Por qué? ¡Desplegamos ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja! Ya está ¡Ahí mismo! Por eso ahí mismo, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya es, ya sabía ¡Ja, ja, ja! 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 Pues nada, ahí mismo, ¿no? Y hace rato ya que estoy ahí, ¿ya? Y hace rato ya que estoy ahí, ¿ya? ¡Ah, por ellos! ¡Guacho! Es bueno que haya abiertos y asentados, ¿no? Y lo que queda, hay mucho... Sí, parece un mapa de GTA, ya, esto ¡Ja, ja, ja! El mapa es de la isla, loco ¡Cove! En el que se veía a Jack desde ahí ¿Qué? ¡La tormenta! ¡Ya morí! ¡Ayuda! ¿El mismo? ¡La tormenta! ¡La tormenta! ¡La tormenta! ¡La tormenta! ¡La tormenta! ¡La tormenta! ¡Ja, ja! ¡Te juro! ¿Sabes qué pensé? ¡Ja, ja, ja! ¡Que estábamos en el Apex! ¡Me tiré deslizándome por uno en la montaña! ¡Es que me maté la tormenta, loco! ¡No! ¡No! ¡Me caí! ¡Pero no me eliminaron! ¡Venga! ¡Tiro fantasma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí mismo! ¡Tiro fantasma! ¡Fantasma! ¡No! 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 Tú dices Faro que no está ni en el punto ¡Ja, ja, ja! ¡No sé qué te pasa a ti! ¡Tírate aquí en la torre hidráulica! ¿Dónde? Aquí abajo, en la torre hidráulica ¡Vale! ¡Yo voy con pistola, eh! ¡Mira! ¡Está aquí, está aquí! ¡Te lo iba a marcar, pero no! ¡Mira! ¡Lo ves, lo ves, lo ves, lo ves! ¡Hijo de puta! ¿Para qué disparas? ¡Que yo tengo pistola! ¡Que yo tengo pistola! ¡Ah, la ha muerto! ¡Ah, la ha muerto! ¡Ah, mierda! ¿Y esta? ¡Hay otro aquí! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Justo ahí detrás del coche de policía! ¡Aquí, aquí! ¡Cállese! ¡Hace rato que me maté! ¿Por qué estoy muerto? Pero déjame lootearle a mí, por lo menos ¡Venga, viva! ¡Venga, viva! ¡Venga, viva! ¡No quiero! ¡Vale, vale, vale! ¿No me deja subir? ¡Venga, coño! ¡Ahora! ¡Ah, vaya! ¡Mola como se ve, la verdad! Y me puedo curar y todo ¿Sabes? Ya tienes cuatro eliminatorias y una deficiente ¡Mira, mira! ¡Esa es! ¿Pero por qué no atropellas? ¡No me atropellé! ¡Qué mierda, loco! Ahí te pasaste ¿Qué? ¡Ah, vuelves! ¡Esa es! ¡Pero no la cagues, eh! ¡Qué huevada! Igual le daba a alguno, eh! ¡Pero vuelve, vuelve! ¡Hueve, que quiero matarlo ya! No me imagino como estaré yo, que estoy aquí fuera ¡Avísate que te ven! ¡No tengo balas, eh! Ni vengas aquí Esto es la placa... Placa de armadura de mi pelo, intenté ¡A meditar! ¡Uh! ¡Bien hecho! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya no sería nada! ¡Oh, tío! ¡Joder! ¡Hago una bala! ¡No pasa nada! ¡Porque no estoy eliminado! ¡Ya es la última oportunidad, eh! ¡Ya! ¡Vale, tírate! ¿Dónde? Al edificio al lado de ellos ¿Dónde está el otro equipo? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Están ahí abajo! ¡Están ahí abajo! ¡No! No tengo vida, eh! No hay atracción No hay atracción No creo, loco ¡No creo, chaval! Yo no tenía vida ¡Jo! ¡Terceros! ¿Qué? Entonces había otro ahí ¡Mira, mira, mira! Hacemos la guerra para poder vivir en paz Ah, pues... Genial Por la plaza o por los palos? Por todo Es un placer estar aquí Vale 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 Vale